Y en este proceso electoral tenga en cuenta algunos factores importantes que forman parte de la jornada del próximo 29 de octubre. Una de ellas es conocer si pueden votar los miembros de la Fuerza Pública. Pues miren, la respuesta es no, porque la Constitución Política en su artículo 219 señala que los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer el derecho al sufragio. Esto mientras permanezcan en servicio activo. Tampoco pueden intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Y en Cable Noticias queremos indicarles lo que está contemplado en este proceso electoral. Tengan en cuenta la siguiente información. Pueden votar entonces, ya lo estábamos diciendo, los miembros de la Fuerza Pública no pueden votar. Esto lo dice la Constitución Política precisamente en uno de sus artículos. Es por eso que vamos a seguir hablando de la pedagogía, de lo que va a suceder durante las próximas elecciones territoriales del 29 de octubre, por supuesto. Con el punto, por ejemplo, el lugar de votación. Y vamos a hablar de este tema. Todos los colombianos, por ejemplo, pueden consultar el puesto de votación a través de la página web de la entidad. Muy fácil, ustedes ingresan a www.registraduría.gov.co y allí pueden revisar o también a través de su dispositivo móvil lo pueden hacer a través del banner. Y es que, miren, votar es un privilegio contemplado. En el sistema democrático, ejercer el voto es un derecho ciudadano. Es muy importante que a la hora de sufragar tenga presente algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ciudadano se equivoca al marcar la tarjeta electoral? Pues el ciudadano deberá devolver a los jurados de votación esa tarjeta electoral mal diligenciada, la cual va a ser destruida por parte del jurado, quien le va a entregar además una nueva tarjeta electoral. Pero también les respondemos, ¿habrá certificado electoral para estas elecciones, para este certamen? Pues sí. Por tratarse de una elección ordinaria, el votante va a recibir el certificado electoral para ejercer su derecho al voto. Porque recuerden, votar es su derecho. Y continuamos hablando de lo que va a suceder el próximo 29 de octubre, porque cerca de 40 millones de colombianos están habilitados para votar en las próximas elecciones. En un día en el que se van a elegir a los nuevos alcaldes, los gobernadores, concejales, diputados, asambleas y los ediles de las juntas administradoras locales. Para la jornada electoral se van a instalar cerca de 12.817 puestos de votación, 5.605 que son urbanos y 7.212 que son rurales. Con un aumento de 1.227 puestos, esto en relación con los mismos comicios del año 2019. Se elige un gobernador para cada uno de los 32 departamentos del país. Y miren esto, 1.102 alcaldes y son 418 diputados, miembros de las asambleas departamentales. Son 12.072 concejales, miembros de los consejos municipales de todos los municipios del país, esto incluyendo a Bogotá. Se van a definir a 6.513 ediles que hacen parte de las juntas administradoras locales o conocidas como JAL, las cuales buscan fortalecer la participación ciudadana. Y en Cable Noticias queremos indicarles cómo es el proceso de votación. Miren esto, es muy importante que usted tenga en cuenta el horario en el cual va a ejercer su derecho al voto. Este horario de votación en todo el territorio nacional para las elecciones territoriales del 29 de octubre del 2023 inicia a las 8 en punto de la mañana y termina a las 4 de la mañana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si son las 4 de la tarde el ciudadano está en plena fila de la mesa de votación? ¿Él puede votar o no puede votar? Pues no, a las 4 en punto se va a cerrar la mesa de votación. Solo pueden hacerlo aquellos ciudadanos que a las 4 en punto hayan entregado su cédula de ciudadanía al jurado de votación.